Para aquellos que tienen motocicletas y que prefieren salidas de aventura. Para destacar el gran trabajo del Chiche Caldarella que con muñeca magistral, no sólo arriba de la moto sino que también abajo manejó muy bien a todo el grupo y organizó a todos. Llegada sábado a la noche al Hotel Dos Reyes en pleno centro de Mar de Plata, terminaba así la etapa del día sábado de este Discovery Tour organizado por Onda Motor de Argentina. Esperamos que no sea el último en que podamos participar de nuevos viajes que organice el Ala Dorada. Gracias.